Bueno, esto es un tutorial rápido para las personas que el GTA se les escucha muy bajo como a mí, que yo hace poco pude encontrar la solución, que es que el juego se escucha bajo en general, me voy a desactivar el modo pasivo, porque estoy en el online, para evitar copyright o cualquier cosa, así se me escucha el juego al máximo, voy a venir a opciones, sonido, está al máximo, pueden ver, digamos en 15 segundos que se me desactive, podrán ver, pero en general cuando salto, agarro el helicóptero, se escucha bajísimo, pueden ver que estoy grabando el monitor, voy a venir acá, mezcador de volumen, vienen aquí y está al máximo, está al máximo también, se escucha bajo, por algún motivo, porque el juego quiso, a ver, un arma que no tenga silenciador, esta, así, se me escucha el juego bajísimo, entonces, ¿qué hice? estuve buscando foros en inglés, foros en español y no encontraba la solución que fue lo que me reparó esto, que simplemente fue, a ver, me voy a poner aquí, para que puedan escuchar el cambio, no sé, voy a poner islos, bueno, que por lo menos no de copyright, para que pueda subir este video sin problemas, la monetización me da igual, los quiero ayudar a la gente, si tienen que venir acá, configuración, abrí configuración de sonido, luego bajan acá, donde dice configuración, avanzada de sonido, le dan aquí, y pueden ver que aquí están todas las aplicaciones, no ven nada raro, entonces, tienen que venir acá, al GTA, y poner sus audiculares, nombre determinado, sus audiculares, ¿por qué? no sé, así es el juego, le dan y... wow, el juego ya se escucha bien, se escucha más alto, no cambia nada, listo, y así de simple, así era de simple, pero tardé semanas en arreglar esto, porque no encontraba cuál era, instalarle directs de nuevo, pero bueno, aquí ya está el tutorial, fin, eso fue todo, gracias.